Hola amigos, espero se encuentren muy bien En un nuevo video del curso de Clipse y STS4 En este video les voy a explicar Como pueden ir hacia atrás y hacia adelante Utilizando esta idea Como así que hacia atrás y hacia adelante Digamos, tengo abierta esta clase Cuando yo leí esta clase Me quise meter en este método Luego vi donde lo implementé Empecé a hacer otras X cosas Empecé a hacer diferentes cambios Ahora, si por alguna razón Yo quisiera devolverme a la anterior clase Donde yo estaba mirando Como haría Una sería como empezar a buscar la pestaña así Una sería de estas Como buscar la pestaña Y eso esperando que no la haya cerrado Entonces voy a hacer lo siguiente Les voy a mostrar como podemos hacer Este tipo de cambios O devolvernos donde estamos antes Sin necesidad de tener las pestañas abiertas Ni mucho menos recordarlas Entonces por ejemplo si yo me metí acá Yo había explicado como buscar la implementación y esto Si yo deseo volverme al archivo anterior Donde estaba antes Presionando las siguientes teclas La cual sería La tecla al más Y ya sea la flechita izquierda O derecha Van a hacer Si ponen al Si presiono la tecla al Más Izquierda Él les va a devolver donde estaban antes Él les va a devolver donde estaban antes O si es al más derecha Donde estaban después Voy a hacer la explicación Si yo aquí presiono al Atrás O al izquierda Que me devolvió a esta clase Efectivamente porque cuando yo estaba en esa clase Yo luego Luego llegué a esta Entonces si yo le doy al izquierda Me vuelve acá Pero si le doy al izquierda Me devuelve al controller Y efectivamente Porque inicialmente arranqué acá Y luego abrí esta Y luego esta Ahora Con al derecha Es lo contrario Es devolverme Hacia el futuro Es decir Cuando yo estaba acá Si le daba a la izquierda Me mandó para acá Porque efectivamente De aquí fue que llamé acá Pero después de estar acá ¿Dónde fui? Si yo presiono al derecha Me mandaría acá Entonces Voy a hacer lo siguiente Va a hacer realmente el recorrido Entonces Estoy acá Me vine acá Y termine acá Ahora si presiono A la izquierda Me manda a service Y si presiono A la izquierda nuevamente Me manda al controller Ahora Si presiono A la derecha Me manda al service Y si presiono A la derecha Me manda nuevamente Al implemente del service Ahora Otra ventaja de esto Es que nos permite Devolver Hacia atrás Sin descartar cambios Es decir Este a la izquierda O a la derecha No borra cambios Simplemente Me devuelve A la posición anterior O la posición futura Y no necesariamente Tengo que tener Los archivos abiertos Voy a cerrar Estos archivos Para que vean Vean que actualmente Solo tengo ese archivo abierto Y si yo lo doy Al izquierda De una vez Me abre el service Y si lo doy Al izquierda nuevamente Me abre el controller Entonces de esta manera Ustedes pueden ir pasando Como hacia atrás O hacia adelante De donde estuvieron Posicionados Y reitero Esto no devuelve cambios Es simplemente Como para recordar Que clase Teníamos antes Abierta O por donde empezamos Como a hacer El seguimiento De algo Y bueno Eso es todo Por este video Espero les sirva mucho Cualquier duda Enquietud La pueden dejar Acá en los comentarios Los invito A darle like Al video Compartirlo Y nos vemos En un nuevo video Hasta luego